hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en algunos vídeos del canal que se tratan sobre todo de actualización de hardware es decir que cuando vamos a colocar componentes como memorias ram unidades de estado sólido y entre esos siempre les recomiendo actualizar el sistema bios de la board esto mejora la compatibilidad con estos dispositivos y también mejora la estabilidad de la board por tanto este proceso es un poco delicado pero a la vez es recomendado y es muy fácil de hacer pues haciendo los pasos correctos se debe tener algo de experiencia con los sistemas con los computadores y si la persona que va a hacer este procedimiento pues se siente capaz de hacerlo puede continuar y si no es mejor buscar una persona que ya esté familiarizado con este tipo de trabajos para no cometer de pronto algún error y tener de pronto algún daño grave también se recomienda no hacer este procedimiento en la hora mala decimos así cuando de pronto no están saliendo bien las cosas en el momento eso sabe pasar muchas veces que de pronto a veces se nos pierde algo y no lo encontramos esperamos un momento y después vamos a buscarlo y ya lo podemos encontrar entonces miremos que si de pronto las cosas no están yendo bien entonces más bien esperemos un momento y después ya lo podemos realizar también les recomiendo primero que todo mirar el vídeo hasta el final todo el procedimiento y después realizar el procedimiento porque si lo vamos realizando de pronto con el vídeo a veces nosotros queremos como ir más adelante adelantarnos un poco y nos podemos perder de algún paso importante y podemos cometer algún error también les comento que no me hago responsable por de pronto algún daño que se haga porque pues este es un procedimiento que lo tiene que hacer cada uno bajo su propio riesgo en esta ocasión tenemos un computador del vostro 3400 que nos va a servir para este ejemplo pero recuerden que este procedimiento sirve para cualquier equipo del no para otras marcas para otras marcas voy a dejar ahí en la descripción del vídeo algunos de los vídeos que tengo sobre actualización de bios en algo otras marcas para que si gustan pues los vayan a mirar para que no cometamos ningún error también se recomienda que el adaptador de corriente del computador esté en buen estado no tenga ningún cable por ahí pelado o algo así la batería también debemos saber que está en buen estado que dura bastante y sobre todo que esté cargada por lo general al 100% entonces ya sabiendo todo eso vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo encendido y listo para empezar con esta actualización pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores quieres activar tu sistema operativo windows o tu suite de microsoft office de manera legal económica y rápidamente entonces les presento a case fund son una tienda de venta de licencias originales para varios productos incluido varias versiones y ediciones de windows y office por ser licencias oem se van a ligar a la placa base por tanto si se cambia la placa base la licencia se perderá son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del vídeo y lógicamente el enlace de entrada a su página web lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa agregarlo a la cesta colocar el código de descuento y tramitar el pago tienen varios medios de pago el número de licencia te llega a tu correo electrónico el que hayas puesto en el momento de la compra y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo gracias a case fund por patrocinar este vídeo y a los usuarios que compren su licencia original pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido bueno ya tenemos aquí el computador listo para ejecutar el procedimiento entonces en este momento tenemos windows 11 pero recuerden que estos pasos sirven para cualquier sistema operativo windows entonces para mirar un poco mejor cómo son todos estos pasos vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para que se mire de una mejor manera entonces ya estando acá en el sistema operativo vamos a abrir el navegador de internet el que más utilicemos en este caso yo tengo google chrome y en la parte de arriba vamos a escribir controladores de él le damos enter y por aquí ya nos muestra los resultados entonces como yo estoy en colombia de una vez aquí me ofrece la página web de colombia de la descarga de controladores eso ya depende del país en el que estemos ahí pues nos puede ofrecer por acá hay más resultados pero yo me voy a meter a la de colombia le doy ahí esta página puede que con el tiempo cambie pero la idea es la misma entonces bueno por acá yo le doy aceptar todos los cookies y por aquí nos da la opción de identificar el producto para nosotros saber cuál es nuestro modelo desde el del computador portátil podemos hacerlo de varias maneras entre esas es colocando el número serial que se encuentra debajo del computador en la carcasa y él automáticamente nos puede identificar cuál es nuestro equipo pero para mirarlo desde acá desde el sistema vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar windows r nos va a aparecer esta opción de ejecutar y vamos a escribir aquí ms info 32 le damos enter nos va a aparecer esta ventana y aquí nos aparece donde dice modelo del sistema en mi caso es un bostro 3400 para que lo sepan entonces vamos acá y aquí le damos bostro 3400 si ustedes tienen un inspirón entonces colocan inspirón y depende de lo que muestra entonces ya me lo encontró vamos a darle en este esperamos que nos cargue listo ya los encontró entonces vamos por acá vamos aquí en buscar controladores esperamos un momento y listo aquí ya nos aparece unos filtros que podemos colocar para encontrar el controlador que queremos pero en este caso como lo que estamos buscando es el sistema bios entonces miren por acá están los controladores entonces por aquí le damos envío sistema y también vamos a elegir el sistema operativo en este caso yo tengo windows 11 pero si ustedes quieren saber qué sistema operativo tienen vamos a presionar windows r nuevamente y aquí vamos a colocar win ver vamos a enter y nos va a aparecer esta ventana la cual nos indica el sistema operativo y la versión entonces yo le voy a dar acá y miren que acá me aparece windows 11 entre otras windows 10 ubuntu y ahí ustedes eligen la que ustedes tengan pues en este caso yo tengo windows 11 qué pasa si de pronto no aparece windows 11 y yo lo tengo entonces podemos probar con windows 10 windows 8.1 con cualquiera pero si está el sistema operativo aquí lo elegimos entonces en mi caso es windows 11 bajamos y aquí ya aparece en la lista la descarga yo le voy a dar aquí en esta flechita desplegable para que me informe lo que tiene esta bios vamos a colocar pantalla completa por aquí para que se mire mejor y por aquí me indica que la versión de esta bios es la 1.29.0 regresamos acá donde dice información del sistema la primera que sacamos y la comparamos con esta miren que yo tengo la 1.28.0 eso indica que la que está en la web es más reciente que la que yo tengo por tanto si podemos actualizar a esa versión entonces vamos allá a la página web y ya sabemos que la podemos descargar desde aquí esperamos un momento y miren acá ya se empezó a descargar eso depende del navegador donde les aparezca la descarga puede que este navegador con el tiempo también se puede actualizar y ya no va a estar aquí sino en otro lado antes era por acá la descarga ahora es por acá listo entonces aquí le damos en que nos muestre la carpeta con el archivo ahí está y lo demás pues ya lo podemos cerrar esto por aquí podemos cerrar esta parte aquí y también podemos cerrar el navegador porque ya tenemos lo que nos interesa que es el archivo bios entonces ya teniendo el archivo aquí en las descargas les recomiendo reiniciar el sistema operativo para que se cierren todos sus programas todos sus servicios se vuelvan a iniciar y todo esté correcto para recibir el bios incluso cuando inicie pues a veces tenemos programas abiertos entonces podemos aprovechar para cerrarlos cuando se abran solos cuando se inicia windows incluso podemos tener actualizaciones pendientes de windows entonces con el reinicio se acaban de instalar y el equipo queda libre para ejecutar este procedimiento yo ya reinicie el sistema operativo por tanto voy a continuar desde aquí voy a deshabilitar incluso mi red inalámbrica porque ya no la necesito también hay que desconectar todos los dispositivos que tengamos por puertos usb hdmi puerto de red yo lo voy a hacer en un momento más adelante porque no sé si se han dado cuenta estoy utilizando un mouse y un teclado usb para más comodidad y para poderles mostrar mejor a ustedes entonces aquí ya ha tenido el archivo le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador si a ustedes no les aparece el ejecutar como administrador pues entonces le dan a abrir simplemente no hay ningún problema también funciona entonces yo le voy a dar acá esperamos un momento que se abra la ventana listo y aquí me da un informe de lo que se va a hacer aquí tenemos el modelo del equipo tenemos la versión actual de bios aquí y acá y me dice que se va a actualizar a la 1.29 lo demás va a permanecer así porque esa es la última versión por acá nos indica otras cositas el número de servicio por aquí nos indica que tenemos conectado el equipo con el cargador y la batería también está al 100% como les había dicho esto es muy importante que esté en este estado conectado el cargador y la batería estando funcionando al 100% ahora sí voy a cerrar la ventana de atrás de descargas continúa por acá y aquí es donde yo ya voy a desconectar este mouse y teclado usb y ya voy a utilizar aquí el panel táctil entonces bajamos y ya le damos aquí en darle update entonces esperamos un momento ahí va a hacer un proceso inicial que es cargar los archivos para la actualización y listo ya los cargo entonces aquí ya me pide reiniciar restar le damos ahí entonces el equipo se va a apagar y cuando vaya a iniciar pues ya se va a empezar a actualizar esperamos un momento ahí está reiniciando listo ahí se está encendiendo incluso el ventilador ya se activó allá nos apareció el logo de del y ya empieza la actualización en ese momento es cuando no debemos desconectar el adaptador de corriente no debemos mejor dicho tocar nada ninguna tecla incluso no hay que apagar el equipo con el botón de encendido y apagado hay que tener mucho cuidado con eso porque si nosotros apagamos forzosamente el equipo aquí el sistema ya queda inestable y se daña y ya tenemos que buscar otras maneras de reparación un poquito más complicadas que incluso pues yo no las tengo en el canal entonces de todas maneras esperamos a que se ejecute ese proceso totalmente en este momento el ventilador se encendió a su máxima potencia para enfriar el equipo lo más que se pueda para que de pronto no vaya a haber algún recalentamiento del procesador y se vaya a apagar accidentalmente con su protección porque sabemos que cuando el procesador se recalienta más de lo debido el equipo se apaga para evitar daños por tanto ese ventilador pues va a sonar bastante en el momento de la actualización para refrigerar lo que más se pueda ahí se está ejecutando otro proceso de actualización esto pasa esto es normal que varias cositas se vayan actualizando a ella nos indica en la parte de abajo que ya se actualizó esa parte seguimos esperando y copia varios archivos y listo ahí nos aparece en verde de que ya se actualizó ahora se va a apagar y se va a volver a encender listo ahí ya se encendió incluso yo creo que nos va a iniciar el sistema operativo si por ahí está ahí les colocó el tiempo final que se demoró en actualizarse el sistema bios a ustedes puede que se les demore un poco más puede ser menos pero ese es el tiempo promedio de que se puede demorar ahora si ya está iniciando windows aquí también hay la posibilidad de que no nos inicia el sistema operativo en mi caso si lo está haciendo porque tiene una configuración por default o sea yo utilicé la configuración que ya venían la bios así como estaba pero si nosotros movemos algo ahí en la bios y después en el momento de iniciar ya no inicia tenemos que volver a colocar todo como estaba de todas maneras bueno volvemos a colocar aquí el mouse con el teclado para utilizarlo de una mejor manera y nuevamente estamos haciendo captura de pantalla acá en windows para verificar si en realidad si se ejecutó la actualización entonces nuevamente vamos acá el teclado presionamos windows ere ahí dice win ver entonces cambiamos a ms info 32 enter y vamos a verificar aquí nuevamente y aquí ya nos indica que la versión actual de la bios es la 1.29.0 entonces eso indica que si se actualizó con normalidad y que no hubo ningún inconveniente ahora sí vamos a hacer un paso adicional para que todo quede ya full vamos a cerrar esta parte de aquí y vamos a reiniciar el sistema operativo vamos al menú inicio le damos un clic derecho vamos por aquí y ya le damos aquí en reiniciar entonces vamos al teclado de acá del computador vamos a presionar f2 en el momento que se apague para que pase a la configuración del bios ahí estoy presionando lo varias veces para que en el momento que inicie pues ya pase por allá listo aquí ya nos indica que está preparando la entrada para el sistema bios y aquí vamos con el cursor bueno porque puede utilizar el de acá también si el usb le damos a cargar valores por defecto dejamos aquí en esta opción y le damos ok y aquí ya le damos ok entonces ahí ya se guarda la configuración actual ese es el último paso y se va a apagar como miraron hay la posibilidad de que parezca que va a encender y se vuelve a apagar pero de igual manera tenemos que esperar no hay ningún problema hasta que inicie el sistema operativo y ya está iniciando esperemos un momento más listo ahí apareció nuevamente el logo desde él esperamos y listo nos ha iniciado ya el sistema operativo ya cargamos los valores por defecto de la bios todo salió correctamente y listo ya tenemos el equipo con la bios actualizada entonces este ha sido el final de este vídeo espero que les haya gustado si es así ya saben que pueden indicarlo con el pulgar arriba si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten cómo les pareció este proceso también me pueden comentar su experiencia en el momento de realizar esa actualización si a ustedes les dio algún problema si lo hicieron correctamente si ha cambiado algo de pronto en la página web o en la manera de actualizar así está saliendo pues en ese momento de esta fecha entonces ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao